¿Quieres saber qué pasó hoy en el mundo del deporte? Quédate hasta el final. Tomás Tuchel fue presentado de manera oficial por el Bayern Múnich. El estratega alemán tomó las riendas del club bávaro tras la salida de Julian Nagelsmann. El rueda de prensa dejó claro cuál es su objetivo con el equipo. El ADN del club es claro, hay que ganar. También importa, claro está, la forma como se gana. Pero ante todo, hay que ganar. Fueron las palabras de Tuchel quien firmó contrato hasta el 2025. Cabe resaltar que la última vez que el Bayern cambió de entrenador a mitad de temporada, Niko Kovac fue sustituido por Hansen Flick, quien terminó ganando la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones. ¿Volverán a lograr esta hazaña? Luka Modric despeja el panorama sobre su futuro tras varios rumores que lo situaban en la Liga de Arabia Saudita. El centrocampista croata salió al paso y se mostró contundente con su respuesta al ser cuestionado en rueda de prensa. Mi deseo es conocido, quedarme en el Real Madrid. Creo y espero que se cumpla. Restos son los son, suposiciones y rumores. Repito por centésima vez, espero y creo que me quedaré en el Real Madrid, declaró el campeón de la UEFA Champions League. Aurelio Di Laurentiis, presidente del Nápoles, habló sobre la continuidad de Luciano Spalletti. El dirigente de los líderes de la Serie A afirmó que su entrenador, cuyo contrato finaliza a finales de junio, renovará en los próximos meses y sentenció con la frase No se irá de ninguna de las maneras. Chris James no jugará este domingo ante Ucrania, tras ser desconvocado por la selección inglesa. El defensor del Chelsea sufre una lesión menor en los isquiotibiales y ha regresado a Londres, donde será evaluado. Esta es la tercera lesión que sufre el carrilero en el 2023 y ahora mismo está en duda para disputar el partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. Finalmente, las pruebas han confirmado lo peor para Christensen. El central sufre una rotura en el solio de la pierna izquierda y estará de baja entre 3 y 4 semanas, por lo que se confirma su ausencia en el Clásico del 5 de abril. N'Golo Kanté volvió a jugar un partido después de 7 meses. Hace unas semanas atrás, Kanté se había reincorporado a los entrenamientos tras superar una dura lesión. Y este viernes se produjo su regreso a los terrenos de juego. Jugó con el filial del equipo y, como curiosidad, Thiago Silva y Mason Monk estuvieron presentes para apoyarlo. Oameyang estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo económico para regresar al Barcelona, según el diario Mundo Deportivo. Tras su mala experiencia en Londres, el atacante Gabonés habría expresado a Xavi Hernández su intención de regresar a la ciudad condal, con un salario mínimo que pueda estar dentro de los límites salariales del club blaugrana. Sin embargo, en Italia, la Gaceta de lo Sport asegura que el Inter de Milán intentará convencer a UBA a través de la mediación de Giuseppe Marotta, el director deportivo de esta entidad. Katara insiste en la compra del Manchester United y sigue pujando para adquirir la totalidad del club. Sky Sport adelantó este sábado que el jeque Hassin Bin Haddan Altani ofertó 5.700 millones de euros, en la que se podría convertir en la transacción más cara por un club deportivo en la historia. Pero esta no es la única, ya que se suma a la oferta presentada por el millonario británico Gene Rackfield, dueño de una petroquímica. Con la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de España, oficialmente empieza una nueva era, y entre los cambios que se respiran están los cambios de dorsales. Dani Ceballos pasará a lucir el número 10, Alejandro Valde vestirá el 3 que solía llevar Eric García, ausente en esta convocatoria, Nacho lucirá el 4 de Pau Torres, Fabián portará el 8 de Coque, y el 5 que lució Sergio Busquets durante más de 12 años lo heredará Aymeric Laporte. Suscríbete a este canal para mantenerte bien informado y nos vemos en el próximo video. Bye.